¿Qué pasa coleguitas? Soy SinLong666 y hoy os traigo un nuevo vídeo de World of Tanks. En este caso estoy con el Ferdinand y bueno, si os habéis fijado en los stats en el título, esta no sería una partida que normalmente subiría, pero os veo ganas con tiers 8 y dado que, bueno, hace poco decidimos tanto Nekoyasha como CVTC como yo jugar un tier 8, y esta partida salió más o menos bien, pues he decidido mostrarosla. Cabe decir que aquí tengo al Ferdinand prácticamente en stock, lo único que tengo desarrollado son las suspensiones, por lo que vais a ver a un tanque lento, un tanque con poca potencia de fuego. De hecho, ahora mismo ya veis que para girar tengo prácticamente que estar quieto. Es un tanque muy 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 lento, ¿vale? Sin embargo, esos 200 de frontal, de blindaje frontal, me van a ir muy bien. Yo creo que es un tanque, un destructor bastante bueno, que está hecho más para campear que para moverse. Pero, en fin, vamos a ver qué tal. Aquí hemos visto como CVTC ha sido volatilizado porque hay un scout, el AMX 1390, que está por la zona más o menos de E7, E8, que bueno, le han detectado y por lo tanto el resto de tanques que había por ahí, han acabado con él. A mí también me han detectado, ya habéis visto que he recibido un buen balazo en un lateral. Pero bueno, el Ferdinand tiene 1200 de vida, así que esto no va a suponerme un problema. Cabe decir que llevo el cañón de 8,8 cm, y también está en el Jackpanzer. Sin embargo, a mí en el Jackpanzer me gusta más llevar el de 105, porque la diferencia es sólo de 3 milímetros de penetración, el daño es bastante mayor, y para jugar en tier 7 y demás va bastante bien. Sin embargo, con el Ferdinand, dado que ya estamos en tiers, fijaros que esta es una batalla de tier 10, como que necesitamos esos 3 de penetración más, por el hecho de que, como siempre, se le suma o resta un 25% a la penetración, nos va a ir mejor este poquito más que tenemos, que no si usamos el cañón de 105 milímetros. Luego, ya cuando tengamos el de 128, evidentemente será un cambio bastante radical. Pero bueno, en este caso lo veis aquí. Fijaos lo lento que es el Ferdinand, va a 14 kilómetros por hora. Si quiero girar ahí ya, ni se mueve. Vale, y me vais a ver cometer grandes fallos que luego me doy cuenta. Por ejemplo, ahora, detectamos aquí Jackpanzer, vale, muy bien. Está apuntando a ver dónde, disparo, pero no es suficientemente rápido a la hora de disparar y lo destroza el Jackpanzer. Bueno, vemos que a la derecha del mapa hay tanques que siguen detectados. Yo soy un tanque muy lento. Estoy bien blindado, pero soy lento y tengo puntos débiles bastante evidentes. ¿Qué hago? El idiota. ¿Vale? Hago una tontería muy grande, que es el hecho de que, bueno, ahora mismo estoy más o menos bien. Sé que no me están detectando. Voy mirando, op, aparece un IS-3. ¿Y qué hago? Me voy en medio de un sitio sin cobertura, donde me pueden dar fácilmente, porque además estoy más abajo. Y solo todo para intentar dañar a un tanque que está en la otra puta del mapa. Aquí me doy cuenta y digo, ¿pero qué estoy haciendo? No sé, ¿qué acabo? ¿De empezar a jugar? No, esto no es así. Así que, lamentablemente, dado que tengo un tanque nada ágil y muy lento, lo que tengo que hacer es retirarme. Sin embargo, vemos como un T-44 va directo hacia nuestra artillería. Así que me giro para intentar, por lo menos, pararlo. Y bueno, aquí lo vemos. Intentaba predecir sus movimientos, pero se queda parado, o lo dejan parado, no estoy seguro. Pero, gracias a que se ha quedado ahí parado, va a recibir un par de balazos por mi parte. El primero rebota, pero a partir de aquí, ¡pum! 249 de daño. A partir de aquí va a ir recibiendo por mi parte, hasta que acabe completamente destruido. Aquí me precipito un poco, no llego a darle. Aunque, bueno, no lo hemos visto, pero en realidad no llego a darle luego cuando reviso la cantidad de disparos que ha recibido. Está claro que no le di. Bueno, vuelve a aparecer. Yo intento salvar a la artillería porque no parece que haya muchas más que estén al alcance. Como para acabar con él. Y bueno, a veces es difícil dispararle ese movimiento. Pero yo hago lo que puedo. Con mi tanque lento, fijaos, 10 kilómetros por hora, voy a intentar salvar al bad chat de nuestro equipo. Bueno, aquí lo vuelvo a tener casi a tiro, pero la casa se me interpone, no puedo hacerle nada. Disparan a la artillería. Pero aquí ya sí. Aquí ya sí. Este está completamente centrado. Incluso en movimiento le disparo. Y ahora, a partir de ahora, ya no voy a fallar ni una. Ahí te llevas otra. La artillería, por suerte, ya está a salvo. Hay que seguir. Este no va a acabar vivo de aquí. Un disparo más que te llevas. Aparece un X-3 que intenta detenerle. De hecho, llega incluso a chocarse con él. Pero todavía seguía vivo, así que decido rematarlo de un disparo. Bueno, esta es la muerte que he conseguido. Le he llegado a hacer 991 de daño al T-44. No está nada mal. Y ahora, bueno, sabemos que quedan tanques bastante potentes. Hay que ir con cuidado. Tenemos que ser un poco conservadores. Todavía quedan dos objetos que no son un poco de pavo. Uno de tier 9 y otro de tier 10. Vemos el OJ-704 y el OJ-263 que acaba de ser destruido por el Jack Tiger. Sin embargo, todavía queda el de tier 9, el OJ-704. Que hace un daño brutal. Al igual que el E-75 y el IS-7. Por lo tanto, hay que ir con cierto cuidado. Bueno, aquí tengo aliados. En el caso de que me disparen, pues no va a hacer gran cosa. Pero tampoco quiero estar en zona abierta. Porque un disparo en un lateral de cualquiera de estos tanques puede hacerme muchísimo daño. Y dejarme prácticamente destruido. Así que me acerco un poco más al centro. Bueno, sigo cometiendo muchísimos fallos con el Ferdinand. Pero es porque es un tanque lento. Todavía no estoy acostumbrado a él. Y bueno, aquí digo, bueno, si hay alguien entre los edificios, las empalizadas por lo menos me cubrirán de un ataque. Pero dado que nuestro compañero IS-3 está intentando ir a detectar, lo mejor que podemos hacer es apoyarle. Aunque hemos visto que el IS-3 enemigo lo ha volatilizado. Pero bueno, gracias a que de todas formas lo ha conseguido detectar, consigo darle un disparo aunque sea de 199 de daño. Si tuviera el disparo ya Panzer la media de daño, no sería de 200 como estamos viendo. Sino de unos 300 de daño. Ojo, ahí yo creo que sale más a cuenta usar el cañón de 105 milímetros. Aunque las balas son muchísimo más caras. Pero bueno, con el Ferdinand me va bastante bien. Creo que me va mucho mejor disparar más rápido que no con el Jackpanzer. Jackpanzer es mucho más móvil, por lo tanto mientras recargo puedo moverme de un punto a otro. Y así zafarme de disparos enemigos. Pero bueno, a medida que vaya usando el Ferdinand, lo vaya desarrollando. Os iré mostrando más vídeos que vaya recibiendo. O sea, que vaya recibiendo no. Que vaya haciendo, que vaya sacando partidas buenas. Ya solo queda este IS-3. Y aquí al final de la batalla os quiero comentar una cosa que va a pasar. Porque esto es muy importante que se sepa cómo hacer bien. Bueno, detectamos al IS-3. Soy muy lento, estoy seguro que no voy a llegar. Además no se va a asomar por detrás de esa casa. Y en esta parte del mapa tenemos a un Lowe, a Nekoyasha con su IS-3. Y por el otro lado del mapa, por la parte de abajo, estamos viendo que hay un T110-E4. Aquí está el IS-3, no hay movimiento, a mí me rebota, yo disparo, fallo. Pero, bueno, ahora haríamos, si yo fuese suficientemente rápido, haríamos un flanqueo. Nekoyasha va por la parte derecha y yo voy por la parte izquierda. ¿Por qué? Porque él solo puede disparar hacia un sitio. Y bueno, aunque Nekoyasha ha recibido un buen golpe, yo tendría la oportunidad de darle si hubiese sido un poquito más rápido. Pero, ¿qué hace el Lowe? Ojo, destruye a la Nekoyasha y el Lowe lo que hace es seguirme. Cuando el IS-3 iba a moverse alrededor de la casa. Lo que tenéis que hacer, si ya hay un tanque yendo por un lado, es ir por el otro lado. Por el hecho de que así flanqueamos y es imposible que este tanque se pueda escapar. En este caso, si el T110-E4 no le hubiese disparado, no hubiese destruido al IS-3. Entonces, al seguirme el Lowe, este IS-3 hubiese escapado y seguramente nos hubiera podido hacer bastante daño. Si el Lowe hubiese ido por el otro lado, lo hubiéramos flanqueado y no hubiese tenido ninguna escapatoria. Afortunadamente, el T110-E4 consiguió acabar con él. Y bueno, vemos las stars. Ya os dije que no eran gran cosa. Uno destruido, dos dañados, ningún detectado. Pero bueno, al menos tengo maestría tercera clase. 15.354 créditos, lo cual no está mal. 1.330 de experiencia, aunque era el por 2 de la primera batalla del día. Pero bueno, he hecho 1.190 de daño, por lo cual estoy bastante contento. Y creo que, bueno, para una de las primeras batallas que hago de tier 8 está bastante bien. Aunque en general me gustan más las de tier 7 por estar mucho más acostumbrado. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima.